Hola mi gente, yo soy Arcángel La Maravilla, estamos aquí directamente desde Barcelona, España, grabando un par de cosas, porque no vamos a decir ni siquiera lo que estamos grabando, es para que simplemente estén pendientes junto a Fernando Lugo, director de video. Estamos aquí con mi management, Fragan Eli, estamos vacilando, Fernando Lugo en la casa. Un Factory, grabate a Oni que anda por ahí, Oni y la Creación Divina, míralo ahí. Creación Divina, Barcelona, España, no 2001 ni 2002, 2011 par 12, seguimos fuertes sin ir al gimnasio, como dice el Panamá, o sea que échese para atrás.